Recuerden amigos que ya pueden unirse y ser miembros del canal, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y van a tener emojis personalizados, insignias de la altad, chat exclusivo, videos exclusivos solo para miembros y estaré respondiendo a todos sus comentarios, así como también menciones para miembros. ¿Qué esperas? Por favor, únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por el apoyo. Muchos rumores existen sobre el Área 51, desde que se hacen experimentos humanos ahí hasta que se prueban armas de destrucción masiva. Pero tal vez no sabías que en realidad en el Área 51 es una instalación que pertenece a una empresa que se dedica a vender planetas de nuestra galaxia a razas extraterrestres. Su principal comparador son los reptilianos, especie reptil que pertenece a otro universo. Estos reptiles son los verdaderos dueños de planetas como Júpiter, Saturno, Marte y también la Luna, de la cual hablaremos un poco más adelante porque en ella se esconde algo espeluznante. Los reptilianos son los dueños de muchas especies alienígenas. Un claro ejemplo de ellos son los grises, una especie androide que fue creada por los reptilianos para servir como sus esclavos. Ellos trabajan en el Área 51 con otros humanos. Por eso está prohibido el acceso a este lugar para las personas, porque las personas verían a estos seres haciendo negocios con otros alienígenas. Lamentablemente nuestro planeta y su especie humana fue vendida a los dracos hace mucho tiempo. Los reptilianos utilizan a los humanos como diversión, entretenimiento y alimento. Y cuando necesitan comer humanos literalmente, las personas son secuestradas por el Área 51 y de ahí los mandan en cohetes de la NASA que a veces son transmitidos en sus despegues en televisión y que todos vemos, pues todos ellos son mandados a la Luna, donde ahí los reptilianos literalmente se comen a las personas. ¡Gracias!